Muevan a todos chavales, estoy aquí con Coldo22, bueno Coldo, que os vamos a explicar paso a paso para tontitos ¿Cómo hacer la ficha de vuestro personaje? Esto es un Google Drive, para que me entendáis Vale, lo primero de todo, lo que yo voy a hacer, le voy a dar aquí a compartir Cuando cargue, porque... Y aquí ponemos los correos, pongo yo los correos electrónicos de vosotros Vale, en el volumen 3 van a participar Tuti Inigo, Pikachu Gamer, Sion Hunter y Arteliox Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser copiar y pegar los e-mails Así, esto lo vais a tener que hacer vosotros cuando empecéis las carreras de la universidad, pero vamos, seguro Copiamos y pegamos Y ya está, le damos a enviar Y se os tiene que haber abierto un e-mail a los cuatro que participáis Que... algo así como los 3 Mosque Gamer te ha invitado a editar o algo así, ¿no? ¿Ecoldo? Sí, diría que sí Algo así, le dais a una pestañita que pone abrir en Docs o algo así Y nada, no mucho más O sea, y os sale este documento Y empezaríais a editar Bueno, aquí está Pikachu Gamer Aquí está... Tuti Inigo Aquí está... Sion Hunter Y aquí abajo está Arteliox Que son los que van a participar en el tercer volumen ¿Qué hay que hacer en la ficha esta? Muy sencillo Nombre y apellidos del personaje Necesario que sea en país de procedencia O sea, si por ejemplo Pikachu Gamer es alemán o alemana Eh... pues tendría que ser nombres y apellidos alemanes Aunque... o si son ingleses que parezcan alemanes Nombre del Digimon Eh... necesario que sean características del país de procedencia Lo mismo Si tenéis un Digi Spirit no hace falta Eh... ¿Es obligatorio poner el nombre a vuestro Digimon? Sí ¿Por qué? Porque me sale el nardo Así de claro Edad Mínimo de vuestro personaje Mínimo 10 años Máximo 25 años Género Si es chico o chica Ciudad y país donde nació Ciudad y país donde vive Si es en el mismo poned lo mismo en ambas y ya está Orientación sexual Si es un tío que le gustan los pitos o una tía que le gusta... O sea, si es un tío que le gustan las... los chochitos Y una tía que le gustan los penes, pues heterosexual Si... es homosexual Lo que queráis Idiomas que habla Obligatorio inglés ¿Por qué? Porque vamos a hablar todos inglés Nuestros personajes Por ejemplo el mío Habla español, inglés y japonés Español por tener madre española Inglés porque se enseñan todas las puñitas partes del mundo O casi todas Y japonés porque viven en Japón Nacionalidad de Japón no se puede ¿Por qué Japón no se puede? Porque ya somos seis personajes de Japón Somos los cuatro del volumen uno Mi hermano que va a formar parte del volumen dos Obviamente es japonés también Y Mario que también va a formar parte del volumen dos Y también va a ser japonés Nacionalidad, eso Japón no se puede Descripción física del humano Como es físicamente Descripción psicológica del Digimon Se me olvidó poner Descripción Psicológica Del humano Como Se ha cortado No os hagáis un puñetero Kirito Porque No os voy a dejar Básicamente Que os hagáis un puñetero Kirito Descripción física del humano Como es por fuera Descripción psicológica del humano O sea con Kirito me refiero a A un tío perfecto No se puede Descripción psicológica del humano Descripción psicológica del Digimon Porque la física al fin y al cabo Si dices que es un modo Kibetamon Pues ya sabemos que En la descripción física del humano Podéis poner Los complementos La ropa Como es físicamente Si es delgado Pequeño Alto Grande De gordo El color de pelo El color de ojos Eso Gustos Pues lo que le gusta Disgusto Lo que le disgusta Miedos Obligatorio Tener mínimo Dos Me da igual Los que sean Hobby Que sean realistas Por favor Hobbys Pues eso Que le gusta hacer En su tiempo libre Una pequeña historia Cómo llega al país En el que estás Y es distinto De donde nació Cómo conoce a su Digimon O a su espíritu Sucesos que justifiquen Su personalidad Su físico Si tiene cicatrices Y demás Los idiomas que habla Etcétera Uno ni etapa BB2 Novato Rookie spirit Champion O sea La forma De esa De ese nivel La armor normal Si tenéis el de la segunda temporada La armor dorada Perfect Obeast spirit Ultimate O hiper spirit Lo que no tengáis En vuestra línea evolutiva Borradlo Armor definitiva Si tenéis el de 3 Matrix Si tenéis el de la tercera temporada Super ultimate El Digibice El emblema Si tenéis la primera temporada O sea Por ejemplo Si Pikachu Gamer Que tiene A ver Voy a decir Ninguno de los del tercer Volumen Tiene ninguno El primer Emblem Pikachu Gamer Por ejemplo Tiene el de scanner El de la El espíritu digital Entonces borraría El apartado de emblema De los Digi huevos El de las cartas El del color del Digi soul El de los compañeros presentes Perdonad Que aquí me falta Fusiones Fusiones Del Cross Loader Y ahí pondréis Todas Para fusiones Del cross Loader Ponéis Pitomon Más Conchamon Igual a Sexomon Yo que sé Eso O sea Ponéis los materiales De la fusión Y la fusión Para los dobles Dobles spirit Lo mismo Digimemorias Si tenéis Si tenéis una Digimemoria Una imagen Del personaje Puede ser Original O sea Creada por vosotros O una que os encontréis Por ahí O de otro anime Que no sea Digimon Es decir De cualquier otro anime Que No hay más que explicar Imagen del Digimon En su forma Rookie E imagen Del Digivice Y podéis recolorearlo Del Digivice Que os ha tocado Y podéis recolorearlo A vuestro gusto Con programas Como Photoshop Fotofiltre Etc Y eso es todo Un poco ¿Quieres aportar Tú algo más? Solo decir Que No es nada complicado Y no deberían De pedir ayuda Después de esto A ver Esto Hacedlo como vosotros Queráis Claro Siguiendo unas pautas No podéis ser dioses O sea No podéis ser perfectos Principalmente Porque la perfección No existe Salvo célula Célula si es perfecto Salvo cuando mueres Pero sería siendo perfecto Ah Eh Si claro Los personajes Que van De que Sean O sea La imagen De vuestro personaje Tiene que ser La de un humano No os pongáis A Monstro Boo Por ejemplo O a Célula O a Freezer Tiene que ser Un puñetero humano Y obviamente Tiene que ser Pues un joven No os vais a poner Aquí a Yo que sé A un viejales Como el maestro Rossi El personaje Tiene que entrar Dentro de las características De entre 10 y 25 años Como si me ponéis Al Goku 1 pico Me lo espera Eh En caso de Si que os digo Que en caso de De que haya Muy pocas chicas De hecho Quiero que en uno De los volúmenes Haya una líder Que sea una chica Eh En el caso de De eso En De que haya pocas chicas Eh Haré un Gender Bender Así que Tiraré unos cuantos dados Designados a varios A los A los Estos Y el que saque el número Los que saquen el número Más alto Eh Se convertirán en chicas Aviso Y Si Alguien no pone Que es homosexual Pues lo mismo Yo aquí quiero Diversidad Va a haber Por lo menos Una historia Yuri Y una historia Yao Ya os lo digo Así que nada En principio eso es todo Creo que no me olvido De nada Me preguntaréis 40 cosas 40 mil veces Las cosas que ya he dicho En este vídeo Y en otros vídeos Pero bueno Eh El resto de gente Cuando 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 penséis Enviarme Los emails Pues os iré Metiendo Si no me Si no me ponéis Los emails Pues no Formaréis Partes del fanfic Eso yo lo dije Ya desde el primer día Y aún a día de hoy Todavía hay Muchísima gente Que no me ha enviado Su Su cuenta De email De Gmail Pero bueno No querrán participar Una cosa Al que Al que se le ocurra Preguntar Cuando va a aparecer O en que volumen Va a aparecer Va a acabar En el último volumen Efectivamente O sea El título Del Del documento Ya pone En que volumen Va a aparecer Esto Ya os lo dije Desde el primer En el primer vídeo A ver Tengo la universidad Tengo el canal Tengo un montón De cosas Para hacer Escribo Mis ratos libres Así que Paciencia Y tampoco Quiero que sea Un San capítulo Super corto Al fin y al cabo Son O sea Me he propuesto Por lo menos Escribir Unas Mil Mil Quinientas Palabras Por Por capítulo Poco a poco De hecho El que El más El más largo Creo que llegó A las 3000 Palabras De los que Tengo publicados No No llegó Estuvo a punto De estar En las 3000 Palabras Pero bueno Eso No diga A ver Se van a dividir En volúmenes Según la línea Evolutiva La sinergia Que pueden hacer Los Digimons Entre sí Y en cada volumen Va a haber Gente con Digibice Distintos Si al final Acaban Por estar 2D Con el mismo Digibice Pues Es porque No hay más De los otros ¿Sabes? Bueno Nada Eso Esta Esta Ficha Este Esta ficha Orientativa Que lo único Que tenéis que hacer Es rellenarlo Lo de los paréntesis Obviamente Quitarlo Cuando hagáis la vuestra Esto es solo Orientativo ¿Qué os iba a decir? Es si Los volúmenes Lo copiaré Y lo pegaré Todo O sea Esta misma Ficha base Lo copiaré Y pegaré En todos los volúmenes Que comparta Y nada Lo único que tenéis que hacer Es rellenar Es que más fácil No os puedo Poner las cosas A no ser que os ponga aquí Un tutorial De Epiblash Más Más fácil No lo puedo hacer O esto O hacerlo tú Hacerlo yo Y más de uno Vais a tener un Camón Os lo digo Desde ya Así que nada Y eso Y eso con suerte De que no os quedéis fuera Porque no hay ganas De hacerlo No es que no haya ganas Es que Eso Cuanto más tarde Me enviéis los emails Más tarde En volúmenes Más tardes Vais a aparecer Cuanto Y si al fin al cabo No me enviéis los emails Pues que queréis que os diga Os vais a quedar fuera Y vuestros Digimon Van a estar libres Para quien los quiera coger Entonces Ala Es asiento por ahí Hasta otra Sed felices ¿Algo más? No Adiós Ah Espera Ah por cierto Se me olvidaba De comentaros Dos cositas Este documento Del volumen 3 Solo van a poder ver Pikachu Gamer Bueno Los que participan En el volumen 3 Los que participan En el volumen 4 Solo van a poder ver Ellos Y yo obviamente Que paso sobre Game Master Entre comillas Y otra cosa No intentéis trolear A vuestros compañeros Porque yo puedo darle Perfectamente aquí Y veo los que habéis hecho Así que como lo hagáis Yo me entero Y Básicamente El que trolee Pues se queda fuera del fanfic Por si Algunos lo estabais pensando Mejor prevenir Que curar ¿Vale? Venga Adiós Adiós